Estamos realizando la 15ª campaña de monitoreo de la presencia y abundancia de la tortuga carey. Con más de 1.000 tortugas capturadas e identificadas, se ha logrado también un registro de aproximadamente más de 520 tortugas que se han monitoreado por primera vez. Dentro de la metodología del proyecto podemos mencionar lo siguiente. Consiste en que los buzos se tiran a capturar las tortugas que luego son subidas a la embarcación para su posterior procesamiento, el cual consiste en revisar a la tortuga para ver si tiene marcas o si tiene algún cirrípedo o alguna otra herida, por ejemplo. Luego de eso se procede a marcarla, colocarle un TAP y posteriormente hacer la medición del largo y ancho curvo del caparazón. Luego colocamos también un PIX, que es un transmisor pasivo integrado que se coloca sobre la aleta izquierda y luego se registra el número que nos da ese PIX a través de un escáner que pasamos sobre la aleta. Posteriormente la pesamos y luego la liberamos después de haber cumplido pues con todo este proceso y se registra la información si es una captura o es una recaptura. El proyecto de monitoreo de tortugas carey es un proyecto sumamente importante para nosotros en el Parque Nacional Coiba ya que es un proyecto pues que nos ha permitido a través de todos estos años y en la actualidad posicionarnos como una de las áreas de interés importante a nivel de todo el corredor marino del Pacífico Este Tropicana. Mi nombre es Edgar González, trabajo como guarda parque aquí en el Parque Nacional Coiba. Bueno, la función que realizo en este monitoreo es la parte de buzo, en la captura de las tortugas carey, una mecánica que he aprendido con los biólogos que han venido a participar, que nos han venido a enseñar y bueno la experiencia mía ha sido maravillosa y los conocimientos adquiridos increíbles. Mi nombre es Verónica Cáceres y yo soy la secretaria de la Convención Interamericana para la Protección y la Conservación de las Tortugas Marinas. El proyecto Coiba Carey que he tenido el privilegio de visitar en esta ocasión considero que destine la esencia del cumplimiento de los objetivos de la Convención Interamericana de Tortugas Marinas en Panamá. Además también he podido observar el compromiso de las personas del Parque Nacional Coiba, de los Guarda Parque, de la Policía Ecológica, el compromiso de la Dirección de Costas y Mares del Ministerio de Ambiente para mantener esta área como un santuario realmente de protección para la tortuga carey y que este proyecto realmente pues como que es el, enmarca lo que es la esencia de lo que nosotros en la Convención Interamericana de Tortugas Marinas queremos que proyectar y Panamá pues está apoyándonos en en ese sentido. Es un proyecto de relevancia increíble no solamente a nivel local pero es a nivel también internacional.